La Comunidad de Cumbia 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 Nollañó Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Cumbia, cumbia, cumbia En la soledad Vamos a vender con el comandante a la quinta Nuestro mouse, a los padrinos Los más vicios, a la rocío A la brinca de casa ¡Aplausos! ¡Vamos aave llevar! ¡Vamos aave llevar! ¡Vamos! ¡Para Fernando! ¡Vámonos ya! ¡Vamos aave llevar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!